¿Qué onda viciosos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien En esta ocasión les voy a mostrar Esta pequeña cacería que hice Ahorita que fuimos a la tienda Y pues desgraciadamente no pude grabar Porque no lleve nada para grabar Sean bienvenidos a este su canal HWCarsVicios Ya se la saben, yo soy su amigo Javier Tapia ¡Comenzamos! Bienvenidos a este tu canal HWCarsVicios Bueno, pues comenzamos con este video Vamos a empezar con este Bonito Corvette Grand Sport Vean que preciosura Este es de Fast and Furious Pues ahí está Viciosos, vean esta bonita pieza Ahí se alcanza a ver la insignia De Corvette Es de los Scream Time El detalle de atrás Vean que bonitos Detalles en color rojo Las luces de stop, las placas ¿Qué dicen la placa? No alcanzo a ver que dice Y pues ahí está esta bonita pieza Vámonos con el Gas Monkey Vean que preciosura de Gas Monkey Ahí está esta bonita pieza Con esas flamas Con ese color En color mostaza En color mostaza Ahí está 68 Corvette Gas Monkey Garage No trae detalles atrás Y pues el detalle de enfrente Nada más Trae su motorzote expuesto Hola la chulada Ahí está esta bonita pieza Y Vámonos con este otro Este ya también ya es pasado De Batman Forever Ahí está Ahí está Este bonito Batmobile Ven que preciosura El detalle de enfrente Todas esas entradas de aire Chulada de pieza Ahí está La turbina que trae atrás Este es de la serie Batman Esta bonita pieza Y vámonos con este otro Pagani Sonda R Hola la chulada Vean que preciosura de Pagani Ese color azul Brilla Bien Chingón Es un color como Morado Entre azul y morado Y pues esos detalles Que trae Al costado Vean No alcanzo A distinguir Lo que dice Estoy un poquito Ceguetas Ahí está el detalle Enfrente No trae detalles Más que Creo que aquí Trae Unas pequeñas Un pequeño detalle Pero no No alcanzo a ver Y atrás También atrás No trae nada Ahí está Pagani Sonda Chulada de pieza Vámonos con este último Fast and the Furious 72 Charger De la serie Tonnet Ahí está Este bonito Bonito Tonnet Vean Nada más Todo en color negro Y pues no trae detalle Más que El de aquí Y su manija El único detalle Que trae Todo en color negro Chulada De pieza Fast and the Furious Ahí está Esta bonita Cacería Mini Cacería Espero que haya sido De su agrado Viciosos Nos vemos La próxima Comenta cual tienes Cual no tienes Suscríbete Si no te has suscrito Es gratis Nos vemos La próxima Suerte En sus cacerías Vaya amigos Viciosos Viciosos